El arrepentimiento la llevó a confesar sus verdaderos lazos Si viniste, Victoria, yo soy tu madre Pues la vida le ha dado una segunda oportunidad a Victoria Me voy, ¿a dónde? Necesito correr Esta vez no La tomará el vuelo de la Victoria, lunes a viernes 5.30 de la tarde